Hola, bienvenidos a este proyecto llamado Timelapses. Mi nombre es Mariano Durán y soy un fotógrafo que vive en Morelia, Michoacán, México. En noviembre de 2019 compré mi primer cámara profesional, que fue una Canon T7, y a lo largo de este tiempo he ido aprendiendo algunos trucos y técnicas principalmente por medio de YouTube. Así que quisiera regresar algo de lo que he aprendido y sobre todo explicar las cosas como me hubiera gustado que me las explicaran a mí cuando busqué algo en concreto en su momento y que no encontré. Lo que más me gusta hacer son timelapses, pero como estoy en este proceso de experimentación, ahorita le hago a todo. Hago street photography de retrato, de comida, incluso de stock. Mi intención con este canal es enseñar de manera sencilla lo que he aprendido hasta el momento y ver y documentar mi progreso como fotógrafo. Entonces, en este canal vas a encontrar desde cómo tomar una fotografía, edición, tutoriales y obviamente timelapses. Si te gusta todo este mundo de la fotografía, entonces te invito a que le des like, te suscribas y actives la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Muchas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente.